Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos otro unboxing de una figura Marvel Legends que no viene en caja sino que venía en un multipack de Spider-Man, así que no lo vamos a sacar de una caja sino de una bolsa les comentaba que venía en un multipack de Spider-Man junto con otros cuatro villanos de él el Spider-Man viene en un traje color oscuro pero esta fue la única figura que me interesó y pues obviamente yo no conocía de su existencia tanto en los cómics porque pues no es una figura no es un personaje más bien que pues llame mucho la atención pero me llamó mucho la atención la figura cuando vi que Hardware la iba a lanzar y pues yo pensé que iba a ser parte de una web pensé que iba a ser estas figuras que iban a poner en rebajas pero no entonces pues me perdí todo interés cuando vi que era en un multipack pero pues les presento a Razorback o Buford Hollis que tiene una armadura de jabalí en la cabeza la cual puede electrificar y atacar a sus enemigos me encanta el esculpido de la cabeza de jabalí yo lo bauticé como Pumbaman la primera vez que lo vi y de hecho la cabeza y la armadura están pues pegadas o sea no es algo que le puedas quitar y la cabeza del personaje quede así y pues podemos ver aquí el cuerpo está súper bien esculpido es como un color verde turquesa o azul turquesa y el amarillo vibrante que tienen los puños en el cinturón y en las botas está súper bien y aquí lo podemos ver luchando con Luke Cage y pues venciendo un poco a Daredevil porque pues tenemos que lucirlo en su unboxing o unboxing por así decirlo y también una pelea con She-Hulk de los cómics este es un breve video porque la verdad quería presentárselos que es parte de mi colección y a mí me encantó mucho tenerlo si también les gusta esta figura espero que la consigan solta como yo y pues la pongan en sus repisas y en sus colecciones nos vemos en el próximo video que será muy pronto hasta la próxima denle like denle like